A balazos fue asesinado un hombre en la comunidad Parácuaro. La Fiscalía Regional C investiga el caso para determinar identidad de quien cometió el homicidio, así como el móvil. La información que dio a conocer la dependencia precisó que a las 23 horas fueron enterados que en la calle Sostenes Rocha había una persona lesionada por arma de fuego. No obstante, cuando los policías ministeriales arribaron, la persona había pasado a mejor vida, pues los proyectiles disparados en su contra afectaron órganos internos. Ya en la escena del crimen, los investigadores observaron a simple vista que la víctima presentó varias heridas de bala en el pecho, lesiones que por naturaleza resultaron mortales. En el sitio indicó la Fiscalía, al finado lo identificaron sus familiares, aunque la dependencia no aportó mayor información al respecto y se limitó a comunicar que tenía 30 años.